Hola, hola Hola, hola Vale, viene un dúo Voy a caer aquí, pero bueno, sí A ver... No, no, se han ido a los de Indiana Jones Vale Me he tirado nuevas armas, yo no me había dado cuenta En dos semanas Me acabo de conectar Ah, bueno, pues mira Te ha llevado una sorpresa ya Yo sí, ya me había dado ya cuenta Vale, Scar silenciada, tío Hace años que no voy a ir Vale, pues se lo traigo Voy Yo prefiero el otro, que es Como un sniper, pero en plan Semi-automático ¿La SMR? Sí Ah... Sí, yo... Es que... Yo tanteo... ¡Mira, mira! Aquí la tienes Sí Yo uso las dos, porque son bastantes one También se me dan la otra bien Lo que pasa es que como la uso menos, pues... Pierdo un poco... Que... Creo que la han bajado algo O le han hecho algo esa arma, eh No... Porque... No es normal Hmm... Bueno, ahora el sniper sí que está un menos chito, en realidad Hmm... Pero el barra, la cosa es que como te de el tiro, es que te destroza Ah... Eso sí Ah... Ahora lo que mola hacer, es putear a los demás Y... En vez de... Yo quise... Muy... Le pones... Una puta grana de escudo y ya está, en plan... Cú... Cúbrese el post Eh... Toma... Esto es para ti... Regalillo Hostia, gracias Vale... Por aquí hay setas, así que... Iba a ir ahora aquí Zetas... Vale... Hostia, aunque... Hay un tío aquí, no? Párate, le voy a hablar a ver si me da escudo o algo... Antes de nada... Ay... Vaya... A ver... Es que hay un montón de setas... Si quieres venir ahora... Mmm... Vale... Y vayas también tiene que haber por aquí... Eh... A ver... Sí, ahí hay vayas... Sí, las vayas de clombo... Dan 10 de vida... Aquí va... O sea, no es una gran cosa, pero... En plan... Dan mucha vida... Mmm... Cáped... ¿Dónde vamos? Ah... Por las vayas... Ok... Dan... Cáped... Eh... Gente... No, no... Una NPC... Una NPC... Ah... Vale... Es que tengo eso de los sordos... ¿Sabes? Y digo... Ahí que... Ah... Sí, sí... A ver... Tomo dos... Allí también hay... Ey, pasa... Pase no este... Sí, pero esta vez no es una NPC... Venga... A tomar por culo... Ah... El otro está aquí... Muerto... Muerto... Buenas... Me ha dejado tocado, pero... Tenía vida así de... Pumba... Me curo... Aquí hay un spray... Sí, sí, sí... Me estoy tomando un spray, justamente... Vale... Aquí está... Esta arma que es bastante buena... Que yo la usaba antes... Pero para compet... Pero para competitivo... Me... Me renta otra... Sí, la verdad es que... A mí... La que me rentan competitivo... Es esta... Es la que uso siempre... Hostia, sí, tío... Esa es buenísima... Me la pongo como subfusil... Eh... Ahí hay gente, eh... Hay gente... Yo me la puedo tomar como fusil... O como subfusil... En realidad, eh... Eh... Sí... Están reanimando con un... Coso de... Mira... Ahí hay uno... Yo me lo tomo como subfusil... Esa para reanimar a mi abuelo... Sí... Vamos a esta casa... Eh... Voy a disparar a los que están en la montaña, eh... Los tengo a huevo... 48... Uy... 48 y ya está... Acá hay uno, eh... Está blanco... Sí, sí, sí... Yo lo estoy viendo... Cuidado, párate... Que estás avanzando tú solo, eh... Oh, mierda... Puta madre que me parió... Buah... Este... Vale... Quédate ahí... Vale... Es que es una cosa... Si va... Avanza... Dímelo, porfa... Porque es que si no... Vale... Sí, sí... Perdón, perdón... No, no... Se me ha ido la olla un poco... Llevas ya tiempo sin jugar, ¿no? Sí... Llevo más de dos semanas o así... Sin... Sin emprender la play... Ya, ok... Ey... Toma... Aquí hay tres pociones de escudo, o sea... De puta madre... Ok... Aquí está el SMR, que es la que te gusta... Ah, vale, gracias... Nada... Voy a poner otra que se va a apagar esta... Que te puedas curar tú... Ey, ¿qué tal, Marco? Te doy esta... Si quieres... Tengo la Hammer... Eh... La Hammer épica... Entonces, no sé qué hacer... Ah, vale, vale... No sé qué hacer... Te lo... Si... Soy sincero... Eh... Hay un bote... Buah, de puta madre... Oh... Oh... Pillando cositas... Sí, sí, sí... Aquí hay una, eh... Reanimando... ¡Ah! Se han dado, eh... Sí, lo he visto... Dos hijos de puta... Vete pa' atrás... Oh, qué buenos son, tío... Me quedo aquí, eh... Porque si no... No... Estoy acorralado, tío... Estoy muy acorralado... Te viene, te viene, te viene... Te viene, te viene, te viene... Ah, tío... Ah... Tío... Eh... Por eso, por eso... Bueno, va... Nos vemos... Venga... En plan... ¿Vamos a jugar juntos o...? Vale, añádeme... Venga... Bueno... Que cuando le vaya a dar... Mmm... Avísame, vale... Y... Si por lo que se esté jugando aún con este chaval... Me lo dices... ¿Y yo cuál era? ¿Era este? ¿Era este? Alemán... ¿Qué ha dicho? Este no es... Si, no hay drama... Ya, ya... No hay drama... No hay drama... Párate que ahora no encuentro al chaval este... ¿Y yo? ¿Era algo de 2007? Pero acá hay un tal... 007... Vale, vale... Lo que pasa es que... Se llama... 007 o algo así... Pero no... Mierda, tío... Tío, ¿cómo se llama este chaval? Es que... Este alemán no era... Tendría que salirme aquí... Hostia, tío... Qué putada... A qué edad... A qué edad... Que agrega a quién? A... Jumann007... It's Arizona Europa Alemán Ya está enviado Pero En plan Siempre que Es que no tiene sentido Es que siempre que me meto aquí No aquí En realidad Amigo En reciente me tendría que salir este Porque era algo de 2007 O así Entonces Tiene sentido que sea este Pero ¿Cómo va a ser alemán? Me imagino Se me pone ahí A hablar en alemán No sé A ver No lo puedo invitar Si es que no están conectados A la cosa Me cago una más ¿Viste la skin? Mira te la voy a enseñar Y yo No me centra Tienda de objetos Bueno mira Bueno a ver las tías Bueno esta No te la he enseñado La verdad Pero bueno Cositas Después están Estos Las setas Tío Sí Qué guapa Ah que tiene vistas previas Que tiene dos Pero qué diferencia hay Ah la cabeza ¿No? Y se le ilumina Esto es como Buscar las siete diferencias ¿No? Por lo mismo Después está Estos de béisbol Que molan también Pero no sé Bueno Tampoco canta mucho Pero está bien Hostia Qué guapo Bueno Y aquí está Supersónico Adivina Cuál es la que yo digo Que me gusta De todas estas Dime cuáles son las dos Que me gustan La primera La segunda La tercera La cuarta Escoge una de las dos A ver si adivinas Cuáles son cada una Aunque ya te lo he dicho En el audio Creo Ya ves Exacto La cuatro Y la primera También me mola Tío Es que mira Qué chetada Dice Alcanzando la velocidad Punta Dios Me gusta Tío Tiene un montón De accesorios Mira las botas Si 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 tío Mira tiene ahí Granada Pero Si si Mola un montón Pero Es que me hace gracia Porque Si te fijas En la cabeza Tiene como unas lentes Que las tiene en la frente Pero lo gracioso es Para que lleva unas gafas Si ya lleva un casco No te has dado cuenta Bueno Darte cuenta No se si te has dado cuenta Porque la ves en stream Y se ve la pantalla Más chica Pero Te has dado cuenta De eso En plan Tiene como unas lentes Con dos puntos naranjas En cada lado Pero tío No En plan Para que sirve La ese Tiene una cara Muy cara Ah Tiene una cara Muy rara Si Más que el cráneo De una persona Nomás Parece el cráneo De un bebé Tío De un pez Ella No se Porque las dos cositas Esa Que está ahí En medio De arriba Un poco raro Tío Pero está guapa Pero está Qué pasada Tío Qué pasada Esto la mete La mochila militar Esto la metes tú Uy Que tiene ahí La mochila Uy Te salen las bajas Qué guay Qué guay Qué guay Y después está Esta Sí tío Ya se ha dado El estilo Que me mola A ver Esta Es muy sarcástica Tío Porque es muy ¿Cómo decirla? Es muy de XD ¿No? En plan Dinamita Que si un globo Es gracioso Porque tiene ahí En el cuello Como La trampa del oso Echa el guante 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 Le falta Le falta un dedo ¿No? Echa el dedo Pulgar Tío Echa el dedo Tiene un clavo Hostia A ver En verdad mola Pero tío Es muy cómica Tío Es muy cómica El globo ese Es como el globo ese Que me daban a mí Bueno Ese Ese guante Me lo daban a mí Cuando me vacunaban Bueno Me vacunaban Bueno si era para las vacunas Y Y yo inflándolo Inflándolo Para que se me fuera el miedo Y le ponía una carita No sé si Eso tú lo has hecho alguna vez Hostia Está graciosa Y ha estado un motorista Que bueno Es normalita La verdad Aunque Hostia Pero Lo que no me di cuenta Es A ver No del culo No mira el culo Marcos por favor Es la serpiente Y el color Ese gasolina Que tiene Y en el casco También lo tiene Mola un montón Si tío Tú te acuerdas Una que era Una chica Que tenía Que era también La motorista Pero era como En rojo Y tenía como Las camisetas Estas de tirantes Negras Es que ahora Lleva a todo el mundo Los chavales En el gimnasio Así en apretar Pues igual Pero me recuerda A esta cobra Kai Tío ¿No te recuerda A esta cobra Kai? Porque Es curioso Tío Ay no Esto no Bueno Mekin No combina mucho Pero Ah hostia Así que esta es La piba Hostia El casco Está más guapo El casco Está más guapo Tío Si Hostia Ah y después Metido a Starfire Que es una de Creo que De los Teen Titans Si no recuerdo mal Que estará Ser en HBO Ahora Me pongo aquí A patrocinar HBO Te imaginas Que guapa En plan No que guapa En plan de atractiva Sino Que está guapa El skin Hostia Que chulo Tío Los ojos verdes Que curioso Ah También es Netflix También es Netflix Por eso no lo sabía ¿Eh? Si Está buena A ver No he olvidado Alex Marcos Pero Está buena Está buena Hostia Que bueno Tío Pues nada Tío F en el chat Para el chaval este ¿No? Que por cierto Y yo Me acuerdo ¿Tú te acuerdas Cuando hicieron La primera De Me había hecho Un solo Creo O No Me había hecho Un dúo Para interactuar Y demás Que Y yo Marcos ¿Tú recuerdas Cuando Estuvo La cap De La cap La Twitch De Pokémon Y yo Juan Y Canecro Iban vestidos De Estos dos Que tienen Una L Y una R O una cosa así Que tiene una camiseta Blanca Con una letra roja Con el pelo morado Y después No me acuerdo Pero yo Juan Iba del chico Y Canecro De la chica Esa la roja Hostia tío No me acordaba Eso Eso Y Y estaban con eso Y claro Estaban bebiendo una cerveza Y yo Juan se pone Guau Que buena está Y justamente Estaban viendo un video De una chica Menor Es decir De una niña pequeña Y pone Pero Y se pone ¿Para qué habla yo Juan? Pero como que está buena Si tiene 5 años La cerveza Digo Canecro Es que fue buenísimo Tío Yo cuando lo vi Me descojone La verdad Yo de puta Sí Y la risa Tío Es que la risa De Canecro Increible En plan Es super contagiosa Yo Justamente Me he suscrito A su canal No de Youtube Porque no lo veo En Twitch Porque siempre está jugando A juegos de chica Así Y así Todo el rato Tío En plan Siempre está jugando Así tipo Dejuega Y un poco No sé Repetitivo Tío Se me escucha repetido Se me escucha repetido Hola 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 skin Que recuerdos Y yo ¿Qué le pasa a la arma? ¿Qué le pasa a la arma? Está buggeado ¿No? Sí, sí La mineta Está un poco tocada Espera 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 Con un amigo Ok Yo hablo Italiano Ok Ok You run from Italy Perfect Perfect Do you see the new update on Fortnite? Missions Or what? It's just because Fortnite added New weapons Like Sofusilable Ah, sí Yeah, sí Yeah, sí FTA Ok Ok Yeah, sí Sí It's broken The The Assault Riffle Yeah It's really broken That's right Hey 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 Hmm You speak Spanish? Yeah I speak Spanish I'm from Spain Ah, ok Spanish It's not the same With the Italian With the Italian language But It's similar Yeah, it's It's alive No, sorry It's likely Ah, it's safe Hmm Yeah, everything's good I don't see enemies Oh What kind of What kind of Weapons Do you usually use? The new Assault Riffle With scope Or without scope With, sorry, what? Scope I mean, hold on I don't remember How I could say This This word It's something like Scope Mira Mira en español Mira Hmm Yeah Hold on Oh, steps here Fuck Okay I'm coming No, no, no Don't die, don't die, don't die No Fuck, sorry Moment, moment Mother There are two enemies There are two enemies Mm-hmm Okay, okay Yeah, I think I don't know My bad He was so bad Bad playing No, 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 no No, 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 no Okay Once again, once again This summer In August I went to Barcelona Really? Really good Yeah, yeah Really good Uh, a lot of rubbers Uh, no, what, uh, robbers, sorry But, uh, rubbers, it's like a vehicle? No, uh, robbers, it's like, uh, I don't know, in Italian, ladro Mmm, when you steal something, uh, when you steal the phone, uh, other people, okay? Uh, thieves The person, who, yeah, 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 sorry, 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 yeah Ah, that's right, okay, okay, yeah, yeah You're right But, uh, it's a good city You live in, uh, no, I don't live in Barcelona, I live in, um, in the south, um, in Spain, which is Andalusia Okay Okay It's like a state, or something like that, because in English, this world doesn't exist But, it's like a Dristi, where there are different cities For instance, Córdoba, which is my city, where I live, actually Where, sorry, um, where I live nowadays Hostia, creo que no me puedo ir, no? ¿Quién llevaba la, la hoja azul, Marco? El, el otro tío, es que el otro tío estaba con la Z, y no podía, y no podía, darle, tío Oh, qué rabia, me tendría que haber salido Me tendría que haber salido de ahí, tío, qué rabia Okay, now I hear you Oh, I was talking alone Oh, yeah And what, what I was talking to you About the, about your city, about your... Is that, I live in a stand, which is a place where there are different cities, for instance, Córdoba Right there? Uh, yep Okay, okay Well, I, well, I'm, on the, bird Okay Oh, no Oh, your downside Mm-hmm, yeah, for a mission, but, uh Oh, okay If you want, we can, we can do missions for you No, no, no I don't care, honestly Hey 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 Can you hear me? Can you hear me? Yeah, yeah, yeah I don't know what's wrong, because, um, Fortnite got out, and, on, in the match Ah, okay Are you crushed? Yeah, something like that Yeah, um, Fortnite, uh, can you hear me? What the hell are you doing? What's going on? Hey Hey El compa italiano El compa italiano How do I do? Hey Hello How do I do? Hey Hey How do I do? How do I do with you or not? How do I do with you, man? How do I do? How do I do? Joder, que rabia Que rabia Hostia, tío Hello ¿Qué hago yo hablando solo? Ah, era este No, si al final voy a invitar aquí A todo Dios, tío Voy a tener otra vez esto lleno de amistades Ahora Párate Madre mía Claudio, man Acabo de encontrarme Claudio, man, ¿quién era? Es que no me lo recuerdo A ver Está jugando solo, ¿no? Tiene que estar jugando solo Si Hey, ¿puedes escucharme? ¿Cómo está? Un momento Tiene que escuchar, ¿no? Madre mía, cuánta peña aquí Mira, este fuera No sé quién coño es A lo mejor Hello Hello ¿Yo qué ha pasado, tío? No Se ha ido Ay, me ha asustado, tío Me ha asustado Me ha asustado por un momento Creía que se me iba ahí El La conexión o algo, tío No me escucha, tío No me escucha Abandono Y me meto en otra Pues ya está Sí, sí Otro random, tío Otro random Ya no Venga, a tomar asustado Uno menos Esto es como la Como el amor, Marco Uno Va y viene Como el que te pasó Con el chava ese Que dijiste Ey, vamos a jugar tríos No sé qué, no sé cuánto Y pues al final Pasó lo que pasó Claro Claro, vuelvo con la ex Obviamente Hombre Pero tú vuelves con la Con tu ex Que es diferente Sí Y ahora mismo Es como si estuviéramos Jugando juntos, ¿no? En plan Tú estás ahí Un poco No estás jugando Tú no estás jugando Pero ¿Quién es crack? El tío ese, ¿no? No me gusta esta música Aquí Hostia Ah, la cabezota de Vegetta Sí, sí Joder, ellos Viene mucha peña Y esta tía cae Bastante Lleva acá aquí No, cae gente, tío ¿Dónde está? Mi compañera Vale, estoy viendo Un fusil Hostia, que laguio me ha dado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y yo? Madre mía A ver, para mí es tarde Esa hora, Marco A ver, para ti No la es, obviamente Pero Y yo, ¿podés quitarte, por favor? Hombre, en verdad Me la voy a llevar Hostia, la atrás Me cago en la puta, tío Mierda Me iba a tirar La... Me iba a tirar La colchoneta, tío La tenía ya Para tirármela Bye Ya, ya No pasa nada En plan Ya jugamos mañana Si eso Pero bueno Yo ya te diré Tú me dices A la hora En plan Tú me dices Cuando vaya a jugar Y aunque no me conecte Tú dímelo Ya, claro Pero es que A ver, mira Justamente Donde había Bueno, es que Me iba a ir para la izquierda Pero había gente Estaba el del plátano Y otro dúo Después En la derecha Había otro Entonces digo Y yo La única solución Que veo es Irme con mi compañera Porque Marie Game Game Tiene pinta Que es una chica Pero tío Si por ejemplo Hubiera visto Que no hubiera caído Nadie En el La izquierda Pues me voy del tirón Ahí ¿Sabes? Aunque hay menos altura Porque eso va en ascenso Pero bueno Ya está Al menos Ojo, eh Se la hace Hostia, pero está Tomar por culo Le he quedado Un 2 Es una Pero sí ¿De qué onda? ¿De qué onda? Tío, tío Wait, wait You can't wait Sí, sí, eh Controla Uy, uy La tiene a tiro Yo la tenía, eh En plan La voy a mandar Ah, es que no me salen Para que me pueda reanimar A ver A ver ¿Qué hace, tío? A ver Están en el otro lado En la casa de ahí Hostia Hostia, hostia Hostia Una bombona Ah Puede ir Aquí O en el otro Rentame al otro ¿No? Buah Aquí No sé Si la van a matar Hombre Lo que hay que hacer Es darlo por el equipo Hostia Hay gente ahí, tío There are people there Ni estas partes, tío En las que Si tú, por ejemplo Moras en mar Que tengo que yo Irte a reanimar un sitio Me ponen de las nervios, eh Hostia, tío Uy, qué susto, tío Hay peña, tío Y digo He escuchado a alguien Curarse con spray Yo me acojono, tío Y este embleque Mira, a ver Me puede reanimar aquí también Venga, sí Venga, sí, de verdad Tienes razón Le va a pillar la zona Tiene spray, pero Ah, no, pilla el jabalí Pilla el jabalí Qué lista No sabe nada Uf, lo que pasa es que creo que a mí me van a matar Yendo para allá, eh Es que me acordé de una situación Que pasó lo mismo Tú me reanimaste en marco Y... Y me fui yo para adelante Tú te acuerdas Y me mataron Y era la misma situación Entonces, no sé A lo mejor Le pincho En plan Me paro y miro si en el lado derecho hay gente Que es lo más seguro Sí, sí Te acuerdas Qué buena Thanks Mira, mira Están pegándose Y esa arbusta ahí Hostia Aquí hay uno delante de mía, tío Quitamos Que nos quitamos Escopeta Let's go Hostia, tío Esto es muy complicado, eh Lo que estoy haciendo Me cago en la puta, tío Tendría que haberme pillado el coche, tío Oh, coño Sí, hibibaya, tío Me tendría que haberme pillado el coche, tío Ay, lo peor es que me había dado cuenta Que estaba el otro El otro ahí, tío No, me salgo mejor Es que Sony 45, tío Sony 45 Me había echado otra, pero solo Ay, tío Qué rabia Le hice súper bien Te has fijado, tío No tiene nada de retroceso esa arma Tiene mucha más La mira es más grande ¿Sabes? Pero, tío No tiene tanta No tiene tanto Coil Se dice que No quiere usar término gaming Porque no lo sé Entonces Que no Nunca me ha visto jugar A ver A ver, claramente No ha visto jugar solitario Porque De eso va el solitario De jugar solo Pero ya he jugado mis partidos en solitario Obviamente Nunca me ha visto A ver Yo también he dicho Una afirmación tras afirmación Es decir A ver Claro que no me ha visto jugar en solitario Porque No me ha visto jugar Porque juego Porque no me puedo ver Porque estoy jugando solo Afirmación tras afirmación A ver También es otra cosa Hacer stream jugando solo Pero es que siempre que hago Casi siempre que hago stream Pues a ver Antes he estado jugando creativo Para Para el tema del AUG Pero Pero poco más La verdad Pero no solo jugar Solo Y más En directo En directo pues Que me da igual ¿No? Pero no sé Prefiero en esos momentos Practicar Y ya Pues jugar Otros modos Estoy con alguien Por ejemplo Contigo O siendo así Vale Vamos a ponernos foco A ver No vas a ir de nada Porque son I-47 ¿No? Pero No sé Dime ¿Qué sitio quieres que caiga? Dímelo Dímelo Corre ¿Qué sitio quieres que caiga? Eso es muy bueno Que los Los seguidores digan Venga cae ahí Pirámide ¿Pirámide? ¿Dónde está pirámide? Eso dónde es Pirámide Ah Voy a caer en granja Que tarde me van a caer Y poco más Un poco más Atrás del volcán Sí, sí, sí Perdón No me acordaba Me tiro ahora Porque hay más gente O eso dicen Tío, cómo vas a estar La buena Y yo sí que me quedan 12 minutos Tío A ver También tengo que decir Una cosa Yo cuando he jugado Solo Cuidado, eh Hay cositas Hago cosas, eh Es como No sorprendo En plan No soy bueno Pero Pero Se hacen cositas Hago cositas Aunque tampoco Lo quiero decir mucho Que a lo mejor Me matan Y yo si no viene nadie Tío Uy Vale Venga, vamos Vale Hacía tiempo Que no te daba Cosas Tranquilamente Vale Joder Macho Que luz Tío Por un momento Escucho una a la delta Te lo juro No sé No sé No sé De cercanía Hostia Venga Vamos a probar con esto Aunque no A qué cajones Bueno, no Qué indeciso soy Es otra cosa A mí me pasa, tío Que soy un indeciso De la vida, tío En plan Cuando me tiraste Antes cuando me decía A mi madre Que quiero comer O bueno Me lo sigue diciendo Y aún no sé qué comer Me dice Alex, de qué quieres Que te haga de comer Y me digo Lo que quiera No sé No sé Me voy a pillar el coche Y me voy ahí Bueno, primero si hay coche No hay coche Vale, acabo Acaba de eso, ¿no? Me estoy pensando Y creo que no tendría que haber No, tío 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 Sabe que estoy aquí, tío Cositas, cositas, Marco No sé qué me cunda más, ¿eh? En verdad me tendría... Me quito la nube, tío Es que lo digo para enfrentarme con más gente ¿Me dejo la nube? ¿La nube o no? Y de cura no sé qué allá va No, mira, me voy a quitar eso Me voy a quitar la nube Que sí Si disparado, voy a hacer la canzala Sí, sí, lo sé Es que simplemente le he hecho para... Qué bien, Alex Estás hecho daño Bueno... Vale, sube Eh... ¿De qué van? ¿Para qué? Qué van, ¿no? ¡Súbe yo! ¡No, no! ¡Súbe yo! Sí, 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 sí Bien, ¿súbe yo? ¿Qué pasa? Buah chaval ¿Cuánto queda? 57 ¿Dónde he tirado? Sí, ya te digo, tío Si es que esto me pasa a mí la tabaza Ese lo han matado hace nada, eh Mira Ah, tío Le tendré que haber pegado con Hammer Porque estaba cerca, tío Lo que pasa es que Por un momento pensé Le voy a pegar con Lau Para que cuando rompa Pegarle con Hammer Y al final no lo he hecho My bad, tío My bad Sí, tío Atropelló total, eh Fue buena, fue buena Estoy contento La verdad fue bastante... Bueno Me toque ya, tío Qué lástima No sé cuántas bajas me he hecho, tío Me he hecho Una, dos, tres Creo que una cuarta Me atrevo a decir que una cuarta Pero no estoy seguro, eh La verdad No estoy seguro ¿Cuatro? Vale, vale, cuatro Pues no, tío ¿Qué es que se me hace? Es que... A ver, lo bueno es que rectifico En plan Vale, ¿qué hubiera hecho en ese sitio? Pues a lo mejor romperle con las bolas Y después Con el otro fusil Que se me daba bastante bien Darle todo en la cabeza Y matarlo Y ya está Y uno menos Pero no lo he conseguido Así que... Y yo me voy ya Que se me va a cortar el stream Así que bueno Ya vamos hablando, Marco Sí, cambiar rápido de arma Eso es, eso es Tengo que cambiar rápido de arma Y pensarlo bien Pero bueno, ya está Yo estoy contento Ha sido una partida muy pocha Al menos esta última Así que bueno Espero que haya gustado Espero que os haya gustado el directo, chicos Que lo habéis pasado bien Y bueno Nos veremos mañana O hoy por la noche Si la damos con Marco ¿Vale? Así que... Venga, tío Muchas gracias, Marco Te lo agradezco Y gracias por acompañarme Venga, chao, chicos Cuidado mucho